Bueno, muy buenas tardes a todos los colegas, amigos, estudiantes, egresados, compañeros de trabajo del colegio que nos están escuchando. Estamos reunidos porque hoy es 14 de abril y el Centro de Estudios Históricos hoy cumple 80 años. Como en tantas otras cuestiones, la pandemia nos ha obligado a cambiar planes. Sin embargo, hemos querido que este día no pase sin más y por ello en este cambio de planes hemos rediseñado nuestro programa de conmemoración y festejos. Y lo que iba a ser parte de un programa grande lo hemos decidido pasar para este día y que son una serie de conversaciones que decidimos realizarlas en esta semana. Una esta semana, hoy, y otra la próxima. Se trata de dos conversaciones. La primera que dará inicio en unos momentos y una segunda que tendrá lugar el próximo miércoles a esta misma hora. Y hoy nos acompañan dos muy queridos colegas del Centro de Estudios Históricos, la doctora Clara Lida y el doctor Andrés Lida. Y una muy querida egresada del Centro de Estudios Históricos, la doctora Aurelia Valero. Y vamos a conversar sobre la fundación, los fundadores. La próxima semana habrá una otra conversación que va a coordinar el doctor Rafael Rojas y que en la que estarán presentes la doctora Josefina Vázquez, el doctor Carlos Marichal y el doctor Javier García Diego. Y girará en torno a redes, raíces, radares, vínculos institucionales, etc. Nos acompaña, por supuesto, también la presidenta del Colegio México. Nos da muchísimo gusto y en un momento voy a dar la palabra para una inauguración oficial de este evento, con el cual en realidad se inaugura un año extraño, pero un año de conmemoraciones y realizaciones en donde algunas tendrán un índole absolutamente interno, cuestiones de tecnología referidas a recursos digitales, incremento de funciones en páginas web y coloquios. Hay un evento grande, que en realidad es el que se tendría que haber estado inaugurando hoy, pero lo hemos pasado para fin de año en espera de algún tipo de actividad o posibilidad presencial. habrá mesas, ponentes, etc. en un evento cuyo título es Tradiciones Intelectuales y Diálogos Historiográficos, y que tendrá lugar hacia noviembre de este año, esperamos. Bien, 2021 es un festejo doble para el Centro de Estudios Históricos, porque el centro cumple 80 años, pero la revista Historia Mexicana cumple 70 años, el primero de julio cumple 70 años, y ya está en prensa el número 281, que es el número conmemorativo, enteramente dedicado a los 70 años de la revista, y se trata de, diría yo, la más completa revisión temática e historiográfica sobre la producción de esta revista a lo largo de 70 años. Este número saldrá el primero de julio de este año. Bueno, sirvan estas poquitas palabras para presentar a nuestra presidenta, a Silvia Yorgulis, que le daremos la palabra para que formalmente declare inaugurado estas conversaciones, esta es la que sigue, y el ciclo de actividades a lo largo de este año. Al terminar la presentación de la doctora Yorgulis, vamos a proyectar un cortito video relacionado con esta conmemoración. Son algunos minutos, nada más, y al concluir el video, volvemos para dar inicio a la conversación. Dicho esto, le doy la palabra a nuestra presidenta, Silvia. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues, buen día a todos. En un tiempo tan asiago y tan incierto, pues es un gusto poder reunirnos, aunque sea de manera virtual, para celebrar los 80 años del Centro de Estudios Históricos, el primer centro de estudios que se creó en el Colegio de México. Y agradezco mucho a Pablo Yankelevich, director del centro, la invitación para estar en esta primera actividad con la que arranca las celebraciones, arrancan las celebraciones de estos 80 años del Centro de Estudios Históricos. Bueno, también me da mucho gusto saludar en pantalla, en este conversatorio, a Andrés Lira, profesora emérito del centro y expresidente del Colegio de México, a Clara Lira, profesora investigadora también del centro, y bueno, a Aurelia Valero, que también tenía tiempo de no ver, que gustó verte, Valeria, que ya mencionó Pablo, que es egresada, investigadora ahora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y bueno, pues también este es un espacio para saludar a toda la audiencia que nos acompaña, a los miembros de esta comunidad amplia del Centro de Estudios Históricos, alumnos, profesores del claustro, a todos los egresados, a los colegas y bueno, allegados, y un saludo también a la comunidad en general, sé que nos acompañan directores de centros, colaboradores de presidencia, de biblioteca, bueno, toda la comunidad del colegio, como dice Pablo, desafortunadamente no estamos todos juntos celebrando esta celebración, veremos qué es lo que nos va deparando el año. Como decía Pablo, mi intervención será muy breve, además de felicitar al centro por estos 80 años, bueno, quiero hacer un reconocimiento a todo lo que se ha construido a lo largo de estas décadas y que será tema en los dos conversatorios y en las otras en el coloquio que también se tiene planeado. Pero creo que es importante mencionarlo como un reconocimiento al Centro de Estudios Históricos, porque lo que aporta tiene un impacto transversal en todo el colegio y bueno, pues de alguna manera es un agradecimiento también por ese trabajo. No solamente es un centro consolidado, destacado, ampliamente reconocido en el plano nacional e internacional, y bueno, yo en las funciones de presidencia gratamente encuentro cuando voy a otras instituciones, referencias continuas al Centro de Estudios Históricos, sino que también, y ahí cuando uno lo ve desde su posición en el colegio, uno de los primeros programas de posgrados del colegio en los 60's empezaron en el Centro de Estudios Históricos, incursionó desde sus inicios en términos de la importancia de la formación de nuevas generaciones y creo que si uno piensa en esta idea del colegio como formador de formadores, el Centro de Estudios Históricos es un excelente ejemplo por la cantidad de investigadores que uno encuentra formados en el centro, en instituciones en México, en América Latina, en España, y en ese sentido, bueno, pues ofreció un modelo de formación y de profesionalización del oficio del historiador, con un modelo específico, pero que habría de permear a otras instituciones cercanas al colegio, como el Colegio de Michoacán, el Instituto Mora y el Colegio de San Luis, y bueno, con esta vinculación entre investigación y formación de recursos humanos, con esta participación en seminarios que, como yo mencionaba, es un modelo que permearía hacia el modelo educativo que caracteriza al colegio. También, pues el Centro de Estudios Históricos se ve desde sus orígenes como un gestor de encuentros, coloquios, congresos nacionales, internacionales, en una gran variedad de líneas de trabajo, historia intelectual, historia ambiental, historia de Estados Unidos, historia de la educación, historia social, historia económica, historia política de México y América Latina, por mencionar algunas sin ser exhaustivas, un centro que desde sus inicios ha dado importancia a los seminarios como este espacio de encuentro, con ocho seminarios permanentes hoy en día, más las actividades de verano y otras actividades específicas, fundador de los célebres encuentros de historiadores México-Estados Unidos cuatrianuales, que en 2022 celebrará su edición número 16, un centro que además de la solidez de sus líneas de investigación se renueva e incursiona con el trabajo de investigación de profesores jóvenes en áreas como historia de la ciencia, historia de la seguridad pública, de las instituciones penales, de la corrupción, un centro cosmopolita por sus vinculaciones académicas, por el vínculo con otras comunidades de historiadores en América Latina y el mundo, pero también cosmopolita en la integración de su claustro que tiene profesores mexicanos, latinoamericanos, norteamericanos, europeos, heterogéneos también en cuanto al origen de los estudiantes que vienen de México y de otras latitudes, principalmente América Latina, y bueno, también plural en enfoques disciplinarios y en temas de investigación. Un centro que mantiene un fuerte vínculo con el pasado y con la tradición construida en estos 80 años, pero que al mismo tiempo participa en el debate actual y habría múltiples ejemplos en sus publicaciones y en actividades académicas, solo por mencionar alguno la cátedra México-España, que refleja ese origen del colegio, pero que al mismo tiempo convoca un diálogo con comunidades académicas en México, en España, pero de manera más amplia en América Latina, con temas de relevancia hoy en día. Y bueno, con un modelo de vinculación, y ya con esto estoy por cerrar, con un modelo de vinculación en el Centro de Estudios Históricos que incluye la participación en grandes proyectos nacionales, como el trabajo con los libros de texto gratuitos en diferentes momentos, desde su aparición hace más de 60 años, con la participación de diversos profesores del claustro, también en la difusión de la historia en varios niveles educativos, y con grandes proyectos editoriales, diría nuestra directora de publicación, nuestros bestsellers de largo aliento, como por supuesto la nueva historia mínima de México y la historia general de México, la conexión de historias mínimas, la historia de la Revolución Mexicana, la historia de la vida cotidiana, y por supuesto la revista Historia Mexicana, a la que ya hizo mención Pablo, que también está de fiesta este año al cumplir 70 años. Y bueno, una amplísima producción editorial. Y además un centro que ahora, más recientemente, también ha incursionado en otras formas de difusión del conocimiento asociada a la era digital, con cursos masivos en línea, cursos breves, con cápsulas, con contenidos diversos, y que la pandemia ha reflejado de manera amplia esta transición al organizar no solamente toda la actividad académica, cursos, exámenes de grados, también coloquios, e inclusive un proceso de admisión en línea. Hay mucho que celebrar por esta trayectoria de 80 años. Hay muchos colegas y fundadores a quienes recordar y honrar, empezando por Silvio Falsabala, fundador del Centro de Estudios Históricos y expresidente del colegio. Mi reconocimiento al centro por esta conformación de un estilo de investigación, docencia y vinculación transversal al colegio. Y mi felicitación a los académicos, estudiantes, egresados, personal administrativo del Centro de Estudios Históricos en esta celebración. Y bueno, pues entonces, muchas gracias, Pablo, por el espacio. Muchas gracias, muchísimas gracias, Silvia, por estas palabras, bueno, por todo el apoyo a todo esto que estamos haciendo en condiciones realmente extraordinarias. Y entonces, vamos a proyectar un corto video. Le pido a los colegas panelistas que desconectemos nuestro video para que se pueda ver mejor el público a través de redes sociales. Muchas gracias. 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 Bueno. Hola. Bueno, sirva este video como introducción a la conversación que vamos a tener en torno a fundadores, que en realidad son los que colocaron las primeras piedras del edificio que hoy constituye el Centro de Estudios Históricos. Entonces vamos a conversar con la doctora Clara Lida, la doctora Aurelia Valero, el doctor Andrés Lira, sobre los momentos iniciales y los primeros años del Centro de Estudios Históricos a manera de homenaje, conmemoración, recordatorio y la propia historia de nuestro centro. La dinámica va a ser literalmente una conversación. Yo haré algunos comentarios, en manera de preguntas y de manera espontánea los colegas irán respondiendo, iremos conversando. Bien, 1941, a un año de la transformación de la Casa de España en el Colegio de México, se funda el Centro de Estudios Históricos, el primer centro de docencia e investigación del Colegio de México. El mundo está en guerra, una guerra que todavía no se sabe cómo va a terminar. México está a punto de ingresar a esa guerra. El gobierno del general Lázaro Cárdenas ha concluido y, entre muchísimas otras novedades, se inaugura una etapa de cooperación entre México y los Estados Unidos, después de décadas de desencuentros. Y esta cooperación abrirá espacios académicos, fuentes de financiamiento, etc. La dificultad de presupuestaria del gobierno mexicano son muy grandes. El exilio republicano español ya está fincado en el país sin que haya cesado la llegada de nuevos exiliados. Los científicos y académicos de ese exilio nutren ya en México los más diversos campos del saber, científico y científico y humanístico, desde la literatura hasta la química. Y en el Colegio de México ya ha decantado esa presencia exiliar en disciplinas humanísticas y sociales. El colegio ya toma un perfil hacia estas áreas. Yo comenzaría esta conversación con una pregunta. ¿Por qué razón, entre todas estas áreas del conocimiento, la historia fue la primera que se institucionaliza en el Colegio de México? No sé, Clara, ¿quieres comenzar? Sí. El micrófono. Sí, sí. Bueno, gracias primero por haber armado este conversatorio. Gracias al centro, gracias al colegio y gracias a los compañeros que están en esta mesa. El por qué se arma primero un centro de estudios históricos creo que tiene que ver sobre todo con la presencia de Silvio Zavala en México, muy cercano, sobre todo Alfonso Reyes. Silvio Zavala había regresado de años de estudio en España, conocía muy bien el mundo iberoamericano y tenía una conciencia muy clara de la necesidad en el colegio de tener, de abrir un área de estudios que fueran incluyentes de lo mexicano y lo internacional, pero también tenía la conciencia de que en el Colegio de México, que se había nutrido y había, se había formado ya de los exiliados españoles, como tú mencionaste, que habían venido a la Casa de España y habían quedado vinculados con la nueva institución desde 1940, había un grupo importante de historiadores. Es decir, había un contingente numeroso que pasaba de 10 personas dedicadas de alguna manera a estudios de historia. Y Zavala pudo armar entonces una idea de un centro inspirado también en su experiencia española de haber participado en el centro de estudios históricos de la sección de filología de la Junta de Ampliación de Estudios. De modo que hay vínculos con lo histórico en muchos niveles. Por un lado, un historiador joven con iniciativa, por otro lado, un claustro de profesores que se pueden dedicar a la historia y por otro lado, una coyuntura histórica que evidentemente influye, como has mencionado tú, la Guerra Civil Española, el cardenismo y, desde luego, el inicio de la Guerra Mundial. Andrés. El micrófono, Andrés. Sí, yo estoy, lo que dice Clara es exacto, pero yo llevaría la cosa un poco, las dos personalidades que coinciden, aunque no se habían visto. Silvio Zavala, cuando regresa, regresa a fines de 36 a México, ya está a fines de 36 aquí, pero se había carteado con Alfonso Reyes, cuando Alfonso Reyes era embajador de México en Argentina. Entonces, esto es muy interesante, es la vocación continental se está realizando por, casualmente. En ese momento, en las cartas que yo he visto, las que publicó Alberto Enriquez Perea, él está en Washington, está haciendo trabajo de investigación, y don Alfonso está en Buenos Aires. Bueno, eso es una cosa. Luego, el acercamiento ya preciso, también Alfonso Reyes había pasado por el Centro de Estudios Históricos de Madrid. Entonces, eso es muy interesante. Y esta vocación continental del colegio cuaja, porque el carteo, don Alfonso procura publicaciones para la revista Sur de Zavala, etcétera, etcétera, y luego van coincidiendo en la revista de Historia de América que funda Silvio Zavala en 38 aquí, en México. Entonces, hay este destino continental que guardamos. Pues, la prueba palpable es la cantidad de estudiantes, de profesores, y aquí hay dos colegas de origen argentino, argentinos, mexicanos también, trabajando en una continuidad que hemos visto desarrollarse en las personas y en las obras. Esta vocación continental de los estudios. Eso lo recalcaría yo como una característica del colegio y del centro en particular, como primer centro en el colegio. Aurelia. Bueno, pues, agradezco muchísimo la invitación. Estoy encantada de compartir esta mesa con profesores que fueron míos tan queridos y de una institución de la que yo me siento directamente ligada y ahí fui formada. Yo agregaría a lo que comentaron los doctores Lida y Lira algunos aspectos que tienen mucho que ver con la coyuntura, justamente. Pablo mencionaba, pues, todo este contexto de guerra, ¿no? Guerra europea. Y también en México había mucha incertidumbre. Hoy, a 80 años de distancia, en que pareciera que el centro de estudios históricos es una realidad inquebrantable, con frecuencia se nos olvida que muchas veces estuvo a punto de desaparecer, sobre todo en esos años 40, en donde los requerimientos presupuestales implicaban que a cada año prácticamente se tuviera que pelear por el presupuesto y sobre todo a cada sucesión presidencial, ¿no? Parecía que la existencia misma, no solo del centro de estudios históricos, sino del Colegio de México en general, estaban en peligro. Y es en ese contexto en donde el Colegio de México se necesita transformar. Uno de ellos fue la exigencia de prescindir de ciertas áreas de estudio que en parte le resultaban muy caras al colegio, sobre todo en las ciencias, las ciencias médicas, las ciencias biológicas. Y bueno, y el propio Reyes dice, bueno, es que las ciencias humanas no son afines por vocación, pero además no son posibles practicarlas porque tenemos las herramientas y los recursos para desarrollarlas. También creo que en ese contexto es muy importante tener en cuenta la participación de la Fundación Rockefeller, que dio un impulso muy importante en términos materiales al Centro de Estudios Históricos y en donde parte de las exigencias consistía en deslindarse un poco de la coyuntura o de las motivaciones políticas que habían dado origen tanto al colegio como al Centro de Estudios Históricos con la recepción de estos exiliados españoles y acentuar que más que un lugar de refugio para los exiliados españoles se trataba de un centro de cultivo altamente profesionalizado en donde lo que se buscaba era entrenar estudiantes a lo largo de las generaciones. Y ahí, digamos, ese mismo origen que tanto brillo, tanto orgullo nos causa el de haber servido, digamos, como un centro de acogida a tantos refugiados, primero españoles, pero después de otras partes del mundo, en ese momento era motivo de tensión. Había realmente que hacer hincapié en que no era una institución de orden político, sino académico, y que el principal deseo era profesionalizar a los estudiantes y, bueno, y permitirle a los académicos dedicarse de tiempo completo. Ahí creo que un modelo muy importante es el de la educación liberal, que era una, bueno, que se plantea, digamos, en el siglo XIX, y sobre todo en las primeras décadas del XX, en donde se piensa no en términos tanto de signo político, sino como una educación completa centrada en el estudiante, y en donde también había una dimensión moral que inculcar a los estudiantes. Y creo que esto también es algo, bueno, en lo que podríamos discutir, pero ya no me prolongo más en esta primera respuesta. Bien, oigan, marcha bien la conversación. Bueno, yo quisiera volver a esto que señaló Clara y subrayó Andrés. Silvio Zavala es la figura central en la fundación y, de alguna manera, en la concepción del Centro de Estudios Históricos. Primero, porque fue su director hasta mediados de los años 50, y luego, un poquito más tarde, se convierte en presidente del político. Ahora, previa a la fundación del Centro de Estudios Históricos, 1941, hay una trayectoria académica en Zavala, en el joven Zavala. se nos olvida, pero vale la pena recordar de que Zavala tiene 32 años cuando funda el Centro de Estudios Históricos. hay una formación universitaria en México, luego hay una especialización en Madrid, por último, regresa a México y hay una experiencia, a mi juicio, muy importante en Estados Unidos, de investigación con un financiamiento Guggenheim, en la trayectoria de Zavala. Es el Zavala que, al regresar de Estados Unidos, aparece en el cruce de historias que lo llevan a la fundación del Centro de Estudios Históricos. Es decir, a la necesidad de constituir un espacio de profesionalización de los estudios históricos, un espacio nuevo, porque se funda en una institución nueva, no se crea en una institución de enorme raigambre como la Universidad Nacional, sino que apuesta por algo completamente nuevo. ¿Cuáles fueron esas novedades? Es decir, de cara a la historia que se cultivaba en México, de cara a las estrategias o a las pedagogías de formación de historiadores en México, muy al principio, ¿verdad? ¿Dónde radica la originalidad del espacio que abre el Centro de Estudios Históricos? Es decir, ¿en qué está pensando Zavala? ¿Cuáles son las expectativas que él deposita en este proyecto en torno a la formación profesional? Hablo de historiadores que se quería formar. Clarita, Clara. ¿Andrés? ¿Tiene la mano? ¿Andrés? ¿Qué quieran? No, como quieran, Clara. No, adelante. Bueno, yo diría, Zavala tiene la experiencia de la beca, él está estudiando derecho, le dan la beca el 31, el 18 de marzo de 31, justo antes de que se proclame en la república, llega ya con la república programada. Entonces, disfruta de una posibilidad de dedicarse plenamente a los estudios y dice, algo así hay que hacer en México. Y está este trabajo que se publicó en los empeños de una casa donde está la correspondencia con el padre que se lo quiere traer a México para que le ayuden los negocios y Zavala estudiaba derecho y trabajaba en un despacho como casi todos los que estudiamos derecho porque la mitad se aprende en el salón de clase y la práctica se aprende como pasante y eso. Entonces, cuando regresa a México él quiere fundar una institución para la dedicación de los estudiantes y lo intenta cuando es secretario del Museo Nacional y ahí trata con Juan José Bremer que era el secretario de la universidad traer alumnos que no se dedican a eso son muchachos que están estudiando carreras profesionales entonces Zavala ve la posibilidad en el colegio ya está en tratos con con Reyes y hay que tomar en cuenta que el trato estrecho se inicia justamente cuando ya ha creado el colegio ya ha transformado la Casa de España en colegio ahora bien hay un precedente muy interesante el primer becario mexicano estudiante de la Casa de España en 39 Leopoldo o sea que Gauss trae al colegio la realización de una vocación requiere plena dedicación a las labores de esa vocación y ahí lo dejo porque está hay más claro sí lo que dice Andrés es muy muy importante porque la experiencia de Zavala en el Centro de Estudios Históricos de Madrid fue la dedicación de tiempo completo como era la característica de muchos de los profesores del Centro de Estudios Históricos que empezaban a tener ya una formación como profesores de tiempo completo con alumnos de tiempo completo esto en México era una novedad Zavala sabía que no había tiempos completos en la en la universidad que los becarios iban y venían por distintos lugares becas importantes tampoco había y en eso Reyes que había pasado también por el Centro de Estudios Filológicos sabía cómo era el procedimiento y Daniel Cosío Villegas conocía también el mundo norteamericano de modo que ahí había una conjunción de ejemplos que se implementaron en el fondo cuando se funda el Centro de Estudios Históricos y se empieza a organizar un programa de tiempo completo con profesores de tiempo completo y con becas de tiempo completo esto era una novedad en México no solamente becas para estudiantes mexicanos además sino que Zavala que tenía ese espíritu americanista y cosmopolita que hay que tener en cuenta porque había una apertura más allá de las fronteras nacionales en términos de conocimientos de formación de redes etcétera Zavala realmente hace un esfuerzo enorme para que las becas también sean para estudiantes extranjeros y vamos a ver en el en el video que se mostró se ve la cantidad de estudiantes extranjeros primero americanos sobre todo aunque alguno de origen español del exilio español llegado a México joven como Carlos Bosque García pero gente que venía de Venezuela de Guatemala de Colombia de Perú de Puerto Rico de Cuba de Costa Rica es decir había una preocupación real por abrir México al mundo americano y el mundo americano abrirlo también a una historiografía mexicana y mundial en ese sentido fue muy pionero el centro muy novedoso para México y había otra cosa más que señala en algún momento Luis González hablando del centro que es que la forma de trabajo eran sobre todo seminarios la idea del trabajo muy estrecho entre el estudiante y el profesor Luis González habla de una confederación de seminarios y de alguna manera era cierto no solo dentro del centro sino que también se forma se funda en esa época lo conoce mejor Aurelia Valero que yo el seminario de pensamiento hispanoamericano que funda Gauss también paralelo al centro de estudios históricos pero con intersecciones y con independencias de modo que es un colegio que va abriendo nuevas maneras de acercarse no solo a la historia sino a la enseñanza de la historia con una dedicación absoluta por temas novedosos que abran panoramas nuevos en la historiografía mexicana y latinoamericana Aurelia yo bueno complementaría o agregaría que así como hubo grandes limitaciones en ese momento debidas a bueno esta precariedad sobre todo económica el colegio de México tenía la ventaja de no tener las inercias ya presentes en otras instituciones y esto significaba que se podía experimentar por ejemplo mediante la apertura de seminarios algunos que eran propios de cada profesor pero también hubo muchos seminarios interdisciplinarios donde confluían pues filósofos historiadores antropólogos este practicantes de las ciencias físicas y eso creo que fue una fue una novedad una novedad porque hay un proyecto que se hizo bueno en la primera mitad de los años 40 en donde estaba Silvio Zavala José Gaos y José Medina Chavarría buscando abrir un espacio justamente en donde los estudiantes pudieran recibir perspectivas de las distintas disciplinas y eso era algo muy novedoso también creo que esto que apunta la doctora Lida sobre la posibilidad de hacer de investigar de estudiar de tiempo completo también fue fundamental esto no se logra en la universidad nacional sino hasta el 45 este y cambia mucho la dinámica y aparte ahí el modelo fue el el colegio de México y otra cosa que creo que también es muy importante de este periodo es que los profesores que estuvieron adscritos al centro de estudios históricos se preocuparon por proporcionar herramientas es decir había había un interés había un deseo del estudio de la historia pero hacían falta catálogos decían bueno hay más de 100 archivos en México pero no hay uno solo que esté bien catalogado que se pueda entonces hacen estos proyectos que incluyen las obras de Zavala sobre publicación de fuentes que bueno que eran el gigantesco esfuerzo para poner a disposición de sus estudiantes y de sus colegas o fuentes que de otra manera no eran consultables o no eran fácilmente consultables se hicieron bibliografías que es un trabajo ardo laboriosísimo muy ingrato pero que es también un instrumento fundamental de ahí uno de los artífices pues fue Agustín Millares Carló se hicieron diccionarios como el diccionario de insurgentes de Miquel Ibergués y todos esos yo creo que expresan esa voluntad de abrir camino y de una generosidad para que el trabajo pudiera ser aprovechado en investigaciones por parte de otros colegas y estudiosos de la disciplina entonces hubo que construir en todos los campos había grandes temas que explorar pero hacía falta también contar con estos instrumentos Sí, claro Sí a lo que ha dicho Aurelia habría que agregar también que Zavala puso mucho énfasis en que en la formación del historiador se hiciera hincapié también en la interdisciplinariedad y también en el conocimiento de algo que llamaban en la época ciencias auxiliares de la historia de modo que había cursos diversos estuvo se aprovechaba la vinculación con diversas instituciones mexicanas como la recién fundada Escuela Nacional de Antropología de ahí vino un exiliado alemán Kirchhoff creo que era alemán o austríaco no estoy segura alemán alemán Kirchhoff a enseñar etnología estuvo hubo otros profesores mexicanos también de la ENA enseñando y profesores de la Universidad Nacional que también daban cursos en el colegio junto con el núcleo digamos extranjero español que residía en la institución de alguna manera ahora bien yo sí quisiera también tocar otro punto que menciona Aurelia y es la precariedad de la institución la limitación de los subsidios la los subsidios reducidos es decir cortados sobre todo en el periodo de Ávila Camacho cuando comienza el colegio en 40 tiene un subsidio que llega todavía de Lázaro Cárdenas de 350 mil pesos el dólar estaba entonces en algo impensable en 450 prácticamente de modo que ese era mucho dinero pero con Ávila Camacho el subsidio se recorta de 350 mil a 200 mil pesos es un corte muy dramático y desde luego cómo hacer para que rindan los dineros y cómo hacer también para seguir adelante con el proyecto institucional ahí hay una austeridad de gastos una sobriedad de vida no hay casa propia no lo que llamaba Luis González el palacio del ajusco refiriéndose a la institución actual no era ni remotamente imaginable y en sus comienzos igual que la casa de España el colegio no tenía casa propia prácticamente no tenía sede propia empezó con un alquilando y pagando 200 dólares por mes por unos despachos en el fondo de cultura económica no llega a tener una sede más propia pero alquilada hasta 1945 cuando pasa a la calle de Sevilla 30 y dos años después o tres años después a la calle de Nápoles 5 y luego de nuevo emigra a otra sede ya en los 50 más tardíos a la calle de ay ahora se me ha ido Durango perdón Durango Durango 93 eso es frente a la plaza Río de Janeiro es entonces que empieza a remontar la economía del colegio poco a poco los con cada sexenio había cada vez más contacto se podía conseguir más dinero también había una capacidad de Alfonso Reyes que él lo atribuía a ser regiomontano es decir muy muy este muy cuidadoso de las de los centavos pero una capacidad de ahorro y una capacidad de conseguir subsidios externos que permitieron la creación y la 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 construcción de la primera sede propia del colegio en 1961 de modo que se tardó mucho 21 años para pasar de la fundación del colegio a tener una sede propia y en eso claro el centro de estudios históricos sufría los vaivenes de la economía de los recortes y de los subsidios es más ya en la década de los 50 prácticamente el colegio no el centro entra en una etapa más bien de de reposo llamémoslo así obligado porque ya no tiene nuevas generaciones de alumnos en la maestría de historia y lo que va quedando es un poco un esqueleto hasta que vuelve a revivir en los años 60 entonces esa austeridad sin embargo permite esa enorme cantidad de proyectos de becas de tiempos completos de renovación en una disciplina y en otras también que hace del colegio una institución muy excepcional la pobreza no significa la pobreza material no significa de alguna manera riqueza académica e intelectual sí Andrés Andrés bueno yo estoy totalmente de acuerdo quisiera subrayar otro aspecto muy importante un insumo fundamental para una institución de trabajo intelectual de investigación y de formación de investigadores la continuidad y la relación de las promociones porque bajo la primera época las las tres grandes promociones vamos a decir que se forman cuando Zavala es director fundador y director del centro de estudios históricos están relacionadas y entonces está la enseñanza de los profesores pero está la relación entre los estudiantes lo que permite ciertas continuidades y consistencias del trabajo de investigación y voy a poner un ejemplo muy interesante Gauss trae al colegio de México a estudiantes de la universidad que están haciendo su tesis en filosofía y la hacen sobre el pensamiento en los países de lengua española son becarios del colegio apoyados por el colegio junto con los estudiantes que son propiamente los estudiantes del colegio del centro de estudios históricos entonces ahí hay una continuidad Gauss tiene esa gran visión de la cultura hispanoamericana hay que ver lo que hizo la antología esta que hizo y la dimensión continental que estaba ya formada estaba ya delineada pero aquí cuaja y por ejemplo entonces está Victoria Junco etcétera trabaja en el eclecticismo que es la filosofía posible en el mundo colonial si los avances filosóficos que no toquen las cuestiones dogmáticas pero que avancen todo lo que se puede decir una eso es interesantísimo y la continuidad por ejemplo esta puertorriqueña espléndida este Monelí Salina Pérez Marchat que en tres años escasos casi dos y pico hace ese gran trabajo sobre dos etapas ideológicas deja un fichero y deja una guía vio este no sé cuántos miles de expedientes en el rango de inquisición don Pablo González Casamaba me platicaba dice yo pude hacer misoneísmo y modernidad su magnífica tesis de maestría en historia el primer título que se daba para en ciencias en artes y humanidades en las instituciones era maestría la licenciatura se daba en las carreras profesionales y estas son de dedicación este son otras disciplinas bueno entonces él pudo hacer eso dice me dejó los ficheros y me dejó las guías y bueno y lo que se logró en un periodo de cinco años porque esta comunicación de los estudiantes que de alguna manera se recuperó cuando se refundaron se refundó la maestría otra vez en el 62 porque nosotros convivimos con la generación de Clara éramos los prehistóricos eran ya los históricos pero compartimos cursos experiencias consejos este algunas opiniones sobre determinados maestros etcétera etcétera pero este yo creo que esa convivencia muy clara que se procuró de alguna manera continuar aunque las dimensiones no lo permiten con el cambio al nuevo edificio el diseño cuando se compitió por el diseño los modelos que trajeron que pusieron las maquetas que pusieron en el colegio esta la del actual colegio fue la que ganó y la idea era un patio central y una biblioteca como la parte para que coincidan los estudiantes claro las dimensiones demográficas y el crecimiento de especializaciones pues también lleva un poco a la dispersión pero este insumo de la convivencia de profesores y estudiantes y de estudiantes de distintas promociones ahí lo dejo Aurelia solo para abonar a lo que acaban de comentar algo que impresiona muchísimo cuando uno se asoma a la producción de esta primera década quizás del Centro de Estudios Históricos es el empeño bueno más bien el trabajo incansable de cada uno de los investigadores y alumnos a veces algunos de ellos estuvieron apenas unos cuantos años en México y sin embargo dejaron traducciones y reseñas y libros y ediciones publicación de fuentes y el ejemplo de Monerisa Pérez Machán creo que es clarísimo el que menciona el doctor Lira y ahí lo que se trataba de inculcar que es algo o más bien de despertar de motivar porque según Silvio Zavala eso es algo que uno debe tener como condición previa es la vocación ¿no? este es lo que debían fomentar este tipo de trabajo en cercanía y bueno yo creo que se exigía y todavía se exigió mucho a los estudiantes pero a diferencia de lo que pasa hoy me parece en aquellos momentos también se promovía esa convivencia fuera del salón de clases como por ejemplo excursiones que hacían a sitios arqueológicos incluso visitas a archivos en esta idea de hacer una educación bueno de inculcar un tipo de formación que fuera omnicomprensivo donde hubiera especialistas desde luego en el área y por el uso de metodología y de instrumentos particulares pero en donde se pudiera realmente contemplar otras áreas de la cultura ¿no? y creo que eso también fue un sello clave nada más brevemente porque justamente estaba pensando un poco lateralmente como desde el colegio se van haciendo cosas que también repercuten tienen que ver con España en el seminario de Gaos se estudian temas españoles Olga Quiroz y otros y eso es lo que España perdió justamente en esos años por el franquismo y por la destrucción del mundo republicano que por cierto hoy son los 90 años de la segunda república española no es casual que el centro de estudios históricos se funde un 14 de abril pero de 1941 10 años después conmemorando la fundación bueno el comienzo de la república en España eso era algo que quería agregar porque lo que México gana lo pierde España definitivamente México y la América Latina gana y América Latina pero México a la cabeza claro que sí ahora don Silvio Zavala capitanea un proyecto y capitanea un equipo de académicos en el núcleo fundador Exilados Españoles junto con Silvio Zavala por supuesto un poquito un poquito más tarde se suma Rafael Altamira Ramón Iglesias José Miranda Agustín Millares Carlos Concepción Muedra José Gaos a ellos luego se agregan colaboradores también españoles por ejemplo muchos pero entre ellos Francisco Barnés Miquel Iberges mexicanos académicos mexicanos Arturo Anais y Freck Wilberto Jiménez Moreno Pablo Martínez del Río Manuel Tuzén Agustín Guiañez y a ellos no pocos profesores extranjeros Clara señalaba a Kirchhoff ¿sí? o a Robert Barlow etcétera es decir visto en su conjunto estamos en los años cuarentas no estamos en el siglo veintiuno estamos en medio de la primera guerra mundial visto en su conjunto es una planta docente de altísima calidad de enorme calidad a pesar de la juventud yo señalaba que Silvio Sabara tiene treinta y dos años cuando funde el centro Gaos tiene cuarenta y un años José Miranda tiene treinta y siete años Ramón Iglesias tiene treinta y seis por supuesto el decano es Altamira enorme personaje que tiene setenta y ocho años ahora hay en aquel entonces un nuevo horizonte de temas de métodos ustedes señalaron todos la dimensión hispanoamericana instalada desde un inicio en un esfuerzo por romper los estrechos límites de una historia vamos amurallada en lo nacional hay un cambio central pienso yo en maneras de ver y hacer historia sobre todo en aquel grupo en historia de orden colonial o virreinal hay también un marcado peso por eso que nosotros podemos llamar historia institucional historia de las instituciones políticas y jurídicas y junto a ello de la mano me corregirá Aurelia de Gaos una historia del pensamiento de las ideas sin embargo a pesar de todo esto lo que se advierte es una enorme heterodoxia en las aproximaciones teóricas no hay un pensamiento único o una línea ideológica o política o metodológica única se advierte una gran pluralidad de enfoques que se practica yo entiendo a partir de un compromiso o de un común denominador que es digamos el compromiso con entre comillas la verdad con la crítica con la rigurosidad en las investigaciones y en el conocimiento derivado de esas investigaciones ¿Dónde es una pregunta a ver quién se anima ¿Dónde dónde buscar las explicaciones de una experiencia tan singular tan plural en cierta manera tan experimental en cuanto a métodos de investigación enfoques abordajes prácticas pedagógicas formas de enseñar y de investigar es una auténtica novedad para América es una auténtica novedad no hay una experiencia similar en toda América Latina Andrés sí este bueno es muy claro el los inicios con Cosío Villegas acuérdense que Cosío Villegas va a España y propone la publicación de ciertos libros que se le hacen a él importantísimos para economía porque él se ha dedicado a la economía va a estudiar por su cuenta dos universidades norteamericanas economía luego España y entonces funda en 34 el trimestre económico antecede a la fundación del fondo y la idea de él es juntar hacer publicaciones para el estudio de la economía pero lo que él ve en España estando en Portugal lo que él ve también en España porque es la posibilidad de atraer a estos españoles es él el que escribe al general Mújica diciendo podemos beneficiarnos este y ayudar en esta situación a los profesores que van a salir expulsados prácticamente todos estaban en las listas negras y los los apresan los matan estaban condenados bueno entonces eso la fundación de la casa como un refugio empieza a funcionar como una posibilidad y Cosío Villegas entonces desde el fondo de cultura económica empieza a diversificar las publicaciones hay que ver las redes que tiene el consejero que es Medina Chavarría el consejero que es caso que dicen Gauss esto lo puede traducir fulano como se traduce por ejemplo la trayectoria del pensamiento político desde European Tradition of Political Thought de Mayer este como se traduce el tenis el libro de tenis este en Santo Domingo allá mandan el original para que lo traduzcan Vicente Herrero la cosa política y este Vicente el profesor de Clara Lida este don Vicente Llorens Llorens claro él les mandan el libro ahí está y se cartean entonces está Cosío Villegas era un empresario nato y sabía aprovechar esas redes y estaba dispuesto a hacerlo entonces fue atrayendo a esta gente y la multidisciplinalidad se debe a la multiposibilidad que van ofreciendo esta generación de españoles de principios de siglo formados en la junta de ampliación de estudios directa o indirectamente y que con la dictadura de Primo de Rivera les quitan el derecho de ciudadanía les quitan los derechos políticos hay una indignación entonces todo este recurso Cosío Villegas lo ve con una maestría económica y hay que ver cómo nos hacía trabajar a mí me platicó alguna vez cosas que bueno se ve un hombre que sabe explotar los recursos entonces eso por un lado y el ambiente favorable en México porque hay que tomar en cuenta que había una generación frustrada la del porfiriato la del centenario etcétera etcétera que se va a unir espontáneamente a esto comenzando la relación de Gauss con Caso es muy interesante entonces ahí es una confluencia de afanes muy clara y muy bien llevada claro sí yo creo que es importante la mención de Daniel Cosío Villegas como fundador del fondo de cultura económica también porque hay ahí una una indicación muy directa entre las dos instituciones el colegio por un lado provee una gran cantidad de manuscritos piensen ustedes que en una década más o menos se publican unos 100 títulos es una es decir 10 libros por año en una época en que la precariedad de condiciones el colegio empieza a tener pequeñísima biblioteca que se va armando poco a poco porque tampoco hay tanto dinero para comprar libros yo recuerdo en fin una cosa personal a mi padre en filología que funda la nueva revista y su preocupación era hacer canjes mandar la nueva revista para que mandaran libros al colegio y conseguir así en una especie de trueque académico ir ampliando los libros de la sección de filología lo mismo hacían los demás profesores cuando podían con sus contactos etcétera y gracias a don a don Daniel se pudo publicar continuamente y en una en una en espléndidas ediciones la producción de los investigadores de tiempo completo y otros del colegio y de los alumnos que publicaban que cuando tenían tesis destacadas se publicaban también esa es una tradición muy importante del colegio la publicación de las buenas excepcionales tesis de sus egresados forma una da además el primer paso hacia la profesionalización de jóvenes que van concluyendo sus estudios y se ven en letras de molde por primera vez a veces en su vida eso por un lado es importante subrayarlo y lo que decía Aurelia de las sociabilidades no sólo no sólo dentro sino a raíz de estar en la institución era muy importante esos viajes a zonas arqueológicas a museos a a a ciudades coloniales que yo incluso recuerdo de pequeña porque me llevaban también a mí en esos camiones escolares incómodos y tal pero donde la gente se vinculaba se socializaba incluso cuando con los a la torre se cantaba etcétera y entonces había una comunicación muy estrecha que claro a medida que la institución se fue expandiendo y esas preocupaciones se fueron dejando de lado hemos un poco perdido ese mundo de las sociabilidades interdisciplinarias que son tan importantes para abrir horizontes sobre todo entre los jóvenes Aurelia gracias bueno yo al menos como veo también esa primera etapa en el centro de estudios históricos es que realmente hay una coherencia en términos de los fines en donde lo que se busca es realmente no bueno terminar con un tipo de educación que hasta ese momento había sido sobre todo más bien memorialista o mnemotécnica digamos basada en la repetición de contenidos para formar estudiantes que estuvieran preparados en formas críticas de acercarse al pasado y creo que de ahí también deriva esta pues esta publicación de trabajos por parte de los propios estudiantes creo que bueno el doctor Lira mencionaba justamente los trabajos de Leopoldo Sear quien se presentaba bueno como el primer y mayor timbre de orgullo perdón mayor timbre de orgullo de la institución pero antes que eso incluso hubo otra publicación que eran unos se llama me parece el trabajo sobre historia literaria siempre me olvido el título del doctor Lira seguro me puede ayudar del seminario de Gauss y edad media el seminario de Gauss el segundo curso que dio porque él pensaba irse a Argentina él tenía relación con Romero la relación epistolera es interesantísima y se queda en México todavía la primera carta que ya la última que está en el epistolario de principios de 1940 pues es la pobreza del ambiente filosófico en México contrasta con la riqueza de la investigación filosófica en Argentina sobre todo lo que está haciendo Romero pero da el primer curso de la filosofía grega el segundo viene la edad media que salen estos trabajos pero claro ya se han sumado o Gorman Gómez Robledo gente interesante muy inteligente y divertida Gorman era muy divertido entonces realmente Gómez Robledo le presta los textos griegos a Gauss y Gómez Robledo en ese momento está aprendiendo griego ya sabía latín era un buen latinista era un hombre con una formación humanística y jurídica entonces Gómez ve una cosa interesantísima los trabajos de eso le sugieren otras cosas por ejemplo un libro sobre los jesuitas de los siglos dieciséis y diecisiete porque ha traducido el libro de Groteusen la formación de la conciencia burguesa en Francia que es la religiosidad jesuítica en el mundo católico los jesuitas meten la religión mundana entonces el inmanentismo entonces hay una confluencia de energías hay que ver lo que se publica lo que se enseña y lo que se aprende hay una congruencia yo creo que muy interesante un enriquecimiento de las posibilidades de la vida intelectual con gente que está dispuesta a hacerlo y los profesores los que se han recibido en la casa de España que no encuentran acomodo en el colegio de México porque el colegio se especializa en ciencias humanas lo encontrarán en instituciones adecuadas incluso hubo un proyecto de un laboratorio de química en el colegio para Madinadeitia ¿verdad? que ahí están los planos y todo pero pues se fue a la universidad y luego ya fundaría SOSAS de México entonces es un aprovechamiento es como decía Luis González México era una ciudad a la medida del hombre bueno la inmigración estaba a la medida de las necesidades y de las vocaciones que pudieron encontrarse aquí y el centro de estudios históricos lleva la mano Aurelia ¿quieres decir algo? Sí quería también volver a la pregunta que nos hiciste sobre esa pluralidad y diversidad en el propio seno del centro de estudios históricos y me parece que ahí una clave fue que por una parte se buscó que realmente los cursos fueran impartidos por los mejores especialistas reconocidos en el área en ese momento y eso significaba que había un gran respeto entre colegas aunque no hubiera esa unidad de método o de objeto de visión se estimaba a los colegas a sabiendas de que realmente representaban bueno pues lo que hoy llamamos investigación de punta en sus propios campos de investigación y compartían algunos elementos por ejemplo incluso el historiador filósofo y el filósofo historiador del centro que fueron Ramón Iglesia y José Gaos eran exploradores e investigadores de archivo pasaban sus propios trabajos en esa labor archivística mientras que pues los otros miembros del centro de estudios históricos también llegaron a incursionar en aspectos de índole bueno más bien no filosófica propiamente pero sí desde luego metodológica y de reflexión general lo que sí siento es que progresivamente hubo una mayor distancia entre esos grupos por una parte por la salida de Ramón Iglesia del país que por esa también fue otra gran pérdida y también porque tanto los seminarios de Miranda como el de Gaos pues progresivamente fueron encontrando otros espacios entonces pero al menos en un inicio desde luego que sí existe esa gigantesca diversidad y creo que es fundada sobre todo en un inmenso respeto de unos por otros bueno vamos a ir cerrando porque llevamos ya una hora para todos nosotros que lo único que podemos hacer es vernos a cuadritos les digo de que tenemos un par de centenares de gente escuchándonos y viéndonos en redes con muchísimos comentarios muchísimos comentarios eso nos avienta en esta soledad de la vida hecha a cuadritos yo cerraría quisiera cerrar con un comentario general de cara al presente es decir las prácticas que instituyó digamos este núcleo de fundadores al que luego se sumaron otras experiencias como lo fue por ejemplo el seminario de historia moderna de México y la figura de don Daniel José Miguel la obra ya historiográfica de él entre muchas otras experiencias el seminario de Gaos los diversos seminarios que se sumaron en el C y los distintos seminarios que se han ido constituyendo a lo largo de las décadas como seminarios permanentes en el C el seminario de educación el de vida cotidiana el de formación política el de historia social los de historia económica en México España conducen y condujeron a formar generaciones de egresos son más de 30 generaciones la planta se ha renovado por completo por razones obvias y básicamente biológicas nuestros temas se han ampliado hay nuevos enfoques de historia económica historia intelectual de género existencial estamos a 80 años de aquel 14 de abril y a más de 30 generaciones de estudiantes y visto a la distancia se podría decir que aquel núcleo este núcleo fundador sobre el que conversamos logró instituir algo que podríamos llamar un etos del centro una forma compartida de acercarse a la investigación de entender la docencia un sello digamos que imprime distinción al trabajo que se realiza en el C y de ser así yo pregunto cómo fue posible es el cuáles han sido las correas de transmisión de ese etos y con él me refiero a un imperativo de deber ser ¿sí? de deber comportarnos en el trabajo y en el compromiso del historiador ¿qué piensas? claro el micrófono claro el micrófono gracias Pablo para cerrar un poco mi intervención yo diría que si se mira desde hoy hacia atrás vemos unas con cambios claro a lo largo de 80 años y continuidades voy a marcar lo que son las continuidades los cambios son se caen de su peso pero un respeto a la pluralidad intelectual a la pluralidad de enfoques a la pluralidad de ideas también el rigor académico no sólo hacia los alumnos sino también hacia los profesores las evaluaciones como un sistema básico de tener una planta sólida de profesionales de historiadores profesionales y dedicados así como de estudiantes de tiempo completo becados pero dedicados también la preocupación y la centralidad por acudir a las fuentes ahí siempre hubo una especie de tensión entre quienes defendían más la interpretación de quienes defendían más el documento pero al final no estaban reñidos lo que quedó es acudir a las fuentes y ser original en la interpretación histórica aportar de nuevos modos y finalmente una preocupación por una biblioteca el colegio y el centro y los demás centros del colegio se han preocupado por construir una biblioteca yo decía hace unos minutos que había prácticamente eran anaqueles la biblioteca era al comienzo unos cuantos volúmenes cuando muda a la calle de Sevilla 30 ya se usa el a la casa de Sevilla 30 ya se usa el garaje de la casa para poner ahí más libreros y armar una pequeña bibliotequita en Nápoles 5 el garaje vuelve a ser la biblioteca y ya va creciendo injundiosamente también en Durango 93 hasta llegar a la bueno a la que conocimos Andrés Lira y yo que vivimos además con un rigor de don Silvio que llegaba miraba quien estaba en la biblioteca y si uno de los alumnos no estaba era un regaño fenomenal cuando llegaba él teníamos que estar todos ya trabajando y esa biblioteca de Guanajuato 125 era ya un mundo fantástico de libros es decir había una preocupación muy completa por formar de todas maneras a estudiantes de los diversos centros y en historia que es lo que más conozco en fin por haberlo vivido más de cerca evidentemente esa tradición se ha mantenido se ha ampliado y se ha enriquecido Andrés bueno yo coincido con con Clara plenamente pero señalaría algo que precisamente porque mantenemos ese sentido o ese respeto por esa concepción de vocación rigor en el trabajo y autenticidad en la relación de trabajo si dada la la explosión demográfica la la diversidad de oferta a veces pues no 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 tiene ese rumbo yo advierto muchos estudiantes actualmente que llegan ya con un tema determinado y no quieren salirse de este tema determinado porque quieren ser eficientes en la entrega de resultados y eficientes en el conseguir notoriedad y relevancia social en el mundo académico hay hay un esta esta situación que yo creo que si es negativa es natural de la tendencia cual ahora junto a esto incuestionablemente hay una buena proporción variable a veces o también es de suerte quien le toque a uno tratar más como como profesor y como estudiante pues este a los estudiantes eh si se ven esas situaciones que eran impensables en aquel grupo pequeño este yo me acuerdo hay un un señalamiento muy interesante Pablo González Casanova pariente de Silvio Zavala había estudiado contabilidad etcétera etcétera eh estudiaba derecho derecho es una carrera que sirve para todo y para algo a veces entonces este estaba estudiante entonces se dan cuenta de eso y le dicen te quedas como tiempo completo o te vas y renunció y Zavala dice se queda pero Zavala entonces y y ese tipo de de relación ahora pues hay muchos privilegios y hay escenarios porque los estudiantes ahora es un mundo muy dinámico están construyendo sus propios escenarios para la notoriedad y eso bueno está bien pero la notoriedad debe venir de un trabajo efectivamente notable Aurelia para cerrar y yo creo que haría que algo que ha sido muy importante creo para este sentido de continuidad además de lo que ya señalaron es que el la propia institución se ha preocupado por historial su propio desarrollo su propio paso en el tiempo y esto se ve desde el desde el principio los primeros que que los primeros relatos sobre los orígenes de la institución pues se deben principalmente al propio Daniel Cosío Villegas y Alfonso Reyes quien en ese momento necesitaban hacer visible la institución explicar de qué se trataba siendo un experimento tan novedoso que no tenía realmente pues punto de referencia en el en el medio mexicano y bueno pues como una estrategia de sobrevivencia desde luego en esos momentos pero a lo largo de los años también se ha buscado renovar esos relatos dar aspectos distintos los propios doctores Lida y Lira creo que son de los principales cultivadores y estudiosos de esta de esta historia institucional tanto en sus grandes ejes como en muchos de sus pormenores y me parece que eso es fundamental justamente para que para dar no solamente una continuidad material por ejemplo a partir de de las de los espacios institucionales ni una continuidad biológica a partir de las generaciones sino también una continuidad de sentido en donde lo que se busca y se tiene que seguir procurando es que estos relatos se sigan se sigan escribiendo se sigan investigando y para ello creo que algo fundamental a veces entre mis compañeros es que no hay que verse al ombligo o ya está muy estudiado y a mí me parece que pues que ninguno de las dos cosas son ciertas en la medida en que realmente esas instituciones dan cabida para abrir hacia horizontes mucho más amplios en la medida en que se insertan en un complejo institucional contextual y que ofrecen miradas y que además queda muchísimo por estudiar muchísimo muchísimos aspectos desde los no solamente de los grandes personajes que han punteado esa historia sino también de grandes temáticas o de el vínculo con la propia historia nacional entonces creo que vale mucho la pena seguir en ese esfuerzo y seguir intentando renovar estos relatos que finalmente también son centrales para que esa continuidad permanezca no se debe dar por sentado que siempre las instituciones van a permanecer bueno vamos a cerrar yo celebro mucho la idea de haber hecho una conversación porque creo que en realidad la conversación es un homenaje al propio colegio y al propio centro en el sentido más amplio de la palabra conversar porque de eso se trata el trabajo nuestro en el centro de conversar respetuosamente de confrontar ideas de aprender de discutir y es lo que más extrañamos en medio de esta pandemia ese enorme agora que es el colegio de México el edificio del colegio de México hoy vacío es una cosa sumamente triste porque estamos todos en la conversación literalmente bueno yo voy a voy a cerrar por supuesto agradeciendo a este panel a esta primera conversación pero justo e imprescindible es agradecer en sentidos más amplios llevamos poco más de un año trabajando en condiciones inéditas no solo en cuestiones de índole material de infraestructura con nuestro colegio cerrado sino en condiciones de salud difíciles hay mucha gente mucha gente conocida que ha atravesado circunstancias muy duras de salud personas infectadas y lamentablemente muchos familiares amigos gente cercana a nosotros ha fallecido por el COVID al centro de estudios históricos lo constituimos todos los profesores los estudiantes y todos los equipos técnicos secretarias y becaria que hacen posible que nosotros trabajemos todos los días y que hoy lo sigamos haciendo en condiciones verdaderamente extraordinarias y justamente por estas condiciones extraordinarias yo quiero en particular agradecer a tres áreas del colegio de la la primera y aquí en el colegio aquí en la conversación apareció una y otra vez el corazón del colegio que es la biblioteca la biblioteca no dejó de latir a lo largo del último año de pandemia y gracias a la biblioteca al equipo de Mika y al equipo de Víctor nuestro bibliotecario nuestros estudiantes y nosotros pudimos seguir trabajando sin ellos hubiera sido imposible dar clases imposible continuar como en las condiciones que tenemos investigar en segundo lugar yo quiero agradecer a lo que nosotros llamamos aunque no lo son los chavos y las chavas de la COE del equipo conducido por León Ruiz en particular a Tania a Levi y a Raquel ellos son los responsables de la producción del video que ustedes vieron y todos ellos haciendo posible lo que es nuestra vida en digital es decir la producción digital y en tercer lugar yo quiero agradecer a eso que nosotros llamamos los superhéroes del código que es el equipo de Canec y servicios de compra bueno no quiero abundar estamos nosotros hoy en línea gracias a ellos y detrás de nosotros hay un equipo que nos está monitoreando minuto a minuto si hubiera un premio al mérito que lo podemos instituir se lo va a llevar cuando termine la pandemia el equipo de Canec sin ninguna duda entonces a todos ellos muchas gracias quiero de manera muy muy ahí sí personal agradecer a Gabriel Torres Puga acaba de salir de la coordinación académica pero Gabriel fue el responsable de migrar la docencia al mundo digital ¿sí? de conducir esa migración y quiero agradecer a Diego Julio actual coordinador académico que lleva un mes y está a punto de graduarse de bombero estrella por la cantidad de cosas y de asuntos que está atendiendo todos al mismo tiempo y todos fantásticamente quiero agradecer a Rafael Rojas y a su equipo de historia mexicana por el número que viene que sale en julio y que ha trabajado en este número desde hace un año y medio y por supuesto al equipo de historia mexicana a sus secretarias redactoras digitales y inversión impresa y por supuesto al colegio de México a la presidencia a Silvia a todo el equipo de presidencia a Patricio a Ana Covarrubias a Gustavo a Adrián porque no han dejado de apoyarnos desde desde siempre y en estas condiciones mucho más Adrián no ha hecho más que facilitarnos la vida en cuestiones de administración y en épocas de pandemia esto no es poca cosa por supuesto a la gente de vinculación a Elizabeth a Cristina a la gente de publicaciones a servicios escolares a servicios generales sin todos ellos el C no tendría hoy mucho que festejar y por último por supuesto a Clara Lida a Andrés Lira a Aurelia Barriero queridísima egresada y a todos los que nos han acompañado en redes que son muchos y agradezco todos los comentarios que son muchísimos que estamos recibiendo y le doy la palabra a Silvia para que cierre y lo con la invitación de vernos en la próxima y segunda conversación que tendrá lugar el próximo miércoles a las 12 horas le doy la palabra a Silvia Bueno muchas gracias Pablo pues muy brevemente me sumo a los agradecimientos y reconocimientos que hace Pablo a nombre del Centro de Estudios Históricos pues me sumo a nombre de todo el colegio en general de las áreas que nos han permitido operar en este pues ya más de un año de suspensión de las actividades presenciales y bueno pues muchas gracias Pablo por este espacio de cierre yo voy a decir que anoté a lo largo de la discusión esto lo voy a pensar voy a decir que bueno para mí siempre es un deleite escuchar una mesa como la del día de hoy y escuchar a los historiadores hablar sobre el propio colegio no solamente en términos personales porque es muy disfrutable sino porque también es algo que siempre invita a la reflexión más amplia sobre el colegio creo que en la mesa de hoy vimos que hablar del Centro de Estudios Históricos necesariamente lleva a hablar de todo el colegio yo siempre descubro cosas nuevas por ejemplo yo no conocía esa precisión de por qué en las áreas más duras química medicina etcétera se habían definitivamente salido ya lo vi ahora desde un enfoque más pragmático eso como se fue enfocando en ciencias humanas como lo mencionaron ustedes creo que justamente entender lo que pasó en el Centro de Estudios Históricos la consolidación en estos 80 años también ayuda a entender el etos no sólo del Centro Pablo volviendo a tu pregunta sino del colegio en general me quedo con el comentario de dos comentarios que hizo Clara uno cuando dice que bueno cuando preguntó Pablo sobre continuidades y cambios y se va a hablar de las continuidades porque los cambios se caen por sí solos me gustaría también en algún momento escuchar sobre los cambios y sobre las perspectivas me llevo de tarea por ejemplo cómo recuperar esa sociabilidad interdisciplinaria de la que de la que hablaste y cómo entender los cambios en la docencia con el nuevo pues con el contexto que tenemos hoy de estudiantes que captó muy bien Andrés y bueno pues con lo que viene después de la de la pandemia es muy afortunado que el conversatorio de hoy quedará como testimonio para que en 20 años los que están haciendo historia del colegio lo vuelvan a escuchar y pues yo me quedo con las preguntas de qué dirán en qué sentido este año tan particular la pandemia y lo que viene al futuro será un par de aguas en términos de la investigación y la docencia en historia que se hace en el colegio pero bueno pues pase lo que pase hacia el futuro pues con una gran un gran cimiento y una gran fundación de lo que se ha hecho en estos 80 años entonces bueno pues felicidades por el panel gracias Pablo muchas gracias oigan colegas les pido que permanezcan conectados un minutito más nos van a desconectar de redes para conversar un segundo Héctor nos avisas por favor cuando estemos desconectados Héctor ¿Qué es lo que se ha hecho